Con ustedes, el análisis de Alcatel OneTouch Fire El mercado móvil está cada vez más difícil para las plataformas de nuevo ingreso Si vemos más tempranamente, tenemos plataformas móviles con gran oportunidad de sobresalir y Firefox OS es una de esas plataformas que prometen crear un nuevo campo de desarrollo en el mercado Con un nivel de integración muy bien establecido y una facilidad de creación para las aplicaciones que no cualquiera tiene Firefox OS fue presentado oficialmente para julio de 2013 y bajo el nombre de Bug2Gecko ha dejado ver que su estructura basada en HTML5 y su núcleo Linux están teniendo un nivel de eficiencia que se espera de una combinación tan interesante He de ahí por qué su facilidad para crear aplicaciones Pues se basa en un desarrollo web adaptado para móviles evitando el aprendizaje de nuevos lenguajes y aprovechando el gran nicho de desarrolladores web que existe actualmente Este equipo de Alcatel no es un smartphone de gama alta o media con especificaciones abruptas Al contrario, está hecho para demostrar el nivel de desempeño y optimización en la plataforma móvil creada por Mozilla Contando con una pantalla TFT capacitiva de 3.5 pulgadas con una resolución de 329 x 480 píxeles Un procesador Snapdragon S1 mono núcleo de 1 GHz de potencia acompañado por una GPU Adreno 200 Los cuales son además ayudados por 256 MB de RAM Haciéndole un equipo sencillo pero eficiente Entre sus demás especificaciones encontramos una cámara trasera de 3.15 megapíxeles Una delantera con calidad DGA Las cuales almacenarán sus imágenes en la memoria interna de 512 MB Con posibilidad de expandirse hasta 32 GB por medio de una microSD Cuenta con radio FM, conectividad 3G, HDPA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 3 y conector de datos y carga USB 2.0 Este terminal también está potenciado por una batería de 1.400 mAh Lo cual es una autonomía muy baja entre comillas Ya que su desempeño al final del día es bastante Quizá en especificaciones el Fire no sobresale Ya que en realidad está pensado para demostrar lo bien optimizado que puede llegar a estar el sistema Y así lo hace En este equipo no vemos cuestiones pretenciosas de diseño o de especificaciones A lo que Firefox OS cumple con todo lo propuesto desde sus días dentro de la fase beta Esta primera fase de Firefox OS asemeja mucho a lo que era Android en sus primeros días Y es que no tiene ciertos momentos de lag cuando abrimos algunas aplicaciones O cuando estamos corriendo algo como la misma tienda de apps o el navegador Los momentos de pocas respuestas son esporáneos y no tan molestos como se escuchan Y como en toda plataforma, con las actualizaciones de sistema estaremos viendo mejoras en estabilidad y fluidez No cabe duda que en esta ocasión sí es el sistema al que hace el equipo Pero si hubiese agradecido que la cantidad de memoria interna disponible hubiese sido un poco más Ya que al momento de instalar varias aplicaciones nos quedamos bastante cortos Y el hecho de poder pasar aplicaciones a la SD aún no es posible Además, la RAM hubiese sido aumentada en 256 MB extras Pero bueno, para ser un equipo que en verdad es inicial, trabaja perfectamente Y en las versiones futuras estaremos viendo hasta tablets o equipos con especificaciones Dual Core o más memoria Sin duda, Firefox OS ha hecho un buen trabajo Mozilla está haciendo un gran trabajo Y las compañías que lo apoyan, sin duda, estarán sacando más equipos en un futuro muy cercano No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal También síguenos en nuestras redes sociales y en PoderPDA.com Nos vemos hasta la próxima